Música Muchas gracias al Poli por esta oportunidad, por motivar a los jóvenes al estudio, al deporte. Con mi equipo llevamos más de tres años, pues ya es una familia, ya todos nos conocemos, participamos casi siempre en los mismos torneos, entonces pues siempre estoy alegre de competir junto a ellos. Música Empecé a seguir estudiando con esta beca y pues seguir adelante por lo que quiera. Música Me dieron pues el trofeo de Vaya Menos Vencida y una beca del 50% para cualquier carrera en el Poli. Y pues es un honor muy grande recibir una beca y además del Poli. Y nada, pues estoy muy muy orgullosa de mí y de mi equipo. Motivarlos a todos a ustedes, que sigan trabajando, que nunca paren y que crean mucho siempre en el progreso y en lo que nos brinda el Poli. Música Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Música